¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien. Video informativo actualidad uruguaya que creo yo que toca porque sinceramente han pasado muchísimas cosas estos días relacionados al fútbol uruguayo, a futbolistas uruguayos y todo lo que rodea el fútbol de nuestro país. Si te gusta y querés que empiece a hacer resúmenes semanales o diarios incluso de lo que rodea en el fútbol y Uruguay, y dejá tu like a ver si llegamos en este video a 400 que sería una cifra hermosa. Ahora sí vamos a empezar rápidamente a hablar creo yo del culebrón de la semana que es Edinson Cavani, Edinson Cavani que al parecer tendría un preacuerdo con Boca Juniors, como ya saben yo el otro día comenté ese interés que tenía el equipo de la Ribera en contratar al matador uruguayo y ayer salió la información de varios medios argentinos y uruguayos también en especial comentando que Cavani tenía un arreglo con Boca. Esto en realidad hay que tomarlo con pinzas. En primer lugar estaba Villarreal pero supuestamente se le está dificultando la salida de un jugador que cobra mucho y a nivel económico no podrían contratar a Cavani finalmente. Y por otro lado el mercado argentino cierra este lunes, este mismo lunes 8 de agosto. Por lo tanto entre hoy, mañana y pasado ya se debería saber si Cavani va a jugar en Boca Juniors o no. La prioridad del matador es básicamente seguir en Europa. Veremos si termina teniendo otra oferta tan jugosa como era la del Villarreal. Pero en el caso de que no lo consigan estos días ve con muy buenos ojos venir a Boca. A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Cavani quiere jugar en Boca, por supuesto. Tiene un arreglo con Riquelme y compañía también. Ahora, él por su preferencia, sus ganas es seguir jugando en Europa. Él quiere seguir jugando en Europa, quiere seguir al máximo nivel y en un futuro después de Qatar ahí sí podría llegar a Boca. Ahora, si no tiene una oferta jugosa seguramente termine jugando en el equipo argentino. Muy parecido a lo que le pasó a Suárez con el tema nacional. No tenía alguna oferta jugosa europea y termina llegando a nacional. Yo creo que con Cavani puede llegar a pasar lo mismo. Otro uruguayo que cambió de equipo, ya esto es oficial técnicamente, es Lucas Torreira que finalmente se valga la tasaray de Turquía. También lo estuve comentando estos últimos días y ya es un hecho. No lo oficializó el club en sí, pero ya medios de comunicación importantes como Fabricio Romano lo han dado por hecho. El 5 uruguayo que por lo menos va a llegar con rodaje al Mundial de Qatar. Yo les comentaba el otro día que con esta transferencia tenía un sabor agridulce. Porque por un lado digo, bueno, bien porque va a jugar en un equipo. En el Arsenal no iba a tener minutos, no lo iban a querer, por algo lo quería vender a toda costa. Pero por otro lado me da la sensación de que podría haber hecho más, que podría haber jugado en un equipo más importante. Me da pena que no haya podido cerrar con Roma, con Lazio, equipos de esa jerarquía que le podrían haber dado más y que encima pueden llegar a pelear alguna Copa Continental más importante que lo que es el Galatasaray. Aún así, estamos hablando del club más grande de Turquía. Va a compartir vestuario con Muslera. Se va a preparar bien y por lo menos, y lo más importante, va a tener rodaje. Diego Lugano. ¿Por qué pongo a Diego Lugano en la conversación? Porque ayer salió en ESPN y tiró esta bombita. Darwin Núñez es una mezcla de Suárez y Cavani. Eso es lo que dijo el excapitán de la selección uruguaya, campeón de América, entre otras cosas. Sinceramente dejó una frase muy interesante y explicó, por supuesto, que en realidad se refería a que veía como la versatilidad de Cavani, el físico y la potencia de Suárez. Puede ser una muy buena forma de definir a Darwin. Ojalá, ojalá, que la carrera de Darwin termine siendo igual que la de alguna de estos dos bestias. Por lo menos la mitad, yo creo que si ya es la mitad de lo que fue la carrera de Suárez o Cavani, ya es un éxito rotundo. Y ni hablar de lo que hicieron para la selección. Es curioso que Lugano, un tipo que conoce, un tipo que ha jugado con Suárez, con Cavani, diga este tipo de cosas porque algo sabe. Yo creo que el tipo algo sabe. Otra de las cosas que han pasado hoy, hoy recién salidito del horno, una polémica muy, muy grande que involucra a Peñarol, a su presidente y a su ex presidente. Damiani salió hoy a hablar en la Sport 890. Tiró un par de recados bastante, bastante picantes, bastante como diciendo innecesarios, creo yo, de alguna manera. Algunas cosas que sinceramente no estaban tan a la altura. Habló de economía con Rubio, con un frigorífico, tiró un par de metáforas medias raras. También comentó que él hubiera traído a Cavani, que de repente no le está gustando cómo maneja algunas cosas. También hay que decir que comentó algunas buenas cosas de Rubio, como que es un líder, que sí está manejando, que es como un presidente en ese aspecto, pero que lo haría pensar más en grande. Tiró esos comentarios y automáticamente Ignacio Rubio, que como saben es famoso por comunicarse por los sectados de WhatsApp, subió lo que están viendo en pantalla. No me voy a poner a leer todo lo que puso, paren el video y leganlo ustedes, pero por lo menos sinceramente preocupa la situación de Peñarol, que en el estado que está recién cambiando de técnico, con obligación de ganar el clausura, pasen estas cosas, que el presidente actual y el expresidente se estén peleando por redes sociales. Giorgian de Arrascaeta. Hay que hablar del rey de América Latina, que el otro día, el miércoles, en los cuartos de final por Copa Libertadores, marcó un golazo, pero totalmente golazo, en el ángulo, ahí tirando a colocar ante el Corinthians, que abrió el marcador para después finalizar 2 por 0. Giorgian de Arrascaeta, que registra 11 goles y 15 asistencias esta temporada, es no solo el máximo asistente del continente, sino también uno de los goleadores uruguayos con más goles en el año 2022. Y es por eso que yo les pregunto, ¿es Giorgian de Arrascaeta el mejor jugador de Sudamérica? Eso se lo quiero preguntar a ustedes. Yo no tengo dudas, para mí, en los últimos 2-3 años desde que ganó la Copa Libertadores con Flamengo, por regularidad, por impacto en el equipo, por donde está jugando, en la liga que juega, por lo que ha hecho un Copa Libertadores, no tengo ninguna duda, que así es. El 10 del Flamengo, que es ídolo en el Mengado, yo creo que va a terminar siendo una leyenda histórica, y como les digo, uno de los mejores uruguayos de toda la historia del continente. Ahora pasamos a hablar de Nacional, y una posible salida. Otormín, que ahí lo vimos con el Kun Agüero, que el otro día estuvo en el Gran Parque Central, va a salir de Nacional, va a dejar de ser jugador de Nacional, incluso hoy en el partido antirretistas, no está citado, no va a jugar Leandro Otormín, y su futuro está seguramente en Argentina. Hay varios equipos interesados, el que más suena es Defensa y Justicia. Como dije al principio, el mercado de Argentina termina este lunes, y justamente eso es lo que vería, que las cosas empiecen a precipitar un poco. Es por eso que hoy no va a jugar, hoy no está citado, y ya seguramente entre mañana y el domingo se cierre su transferencia a Poro Tormín. Un tipo que llegó con buen nombre para portar pelota quieta, fue uno de los fichajes que más sonó en su momento, y sinceramente no ha estado a la altura, no ha rendido como se le esperaba. Y vamos a terminar hablando de la selección uruguaya, pero no de los jugadores, no del entrenador, sino de Botija. Sí, así como están escuchando Botija, que será la mascota uruguaya en el próximo mundial de Qatar 2022. Es un termo con un mate y una pelotita, hubo mucha polémica, había mucha gente que estaba descontenta con la elección de esta mascota, pero finalmente será Botija el ganador y el que va a acompañar a los charrúas en Qatar. De acá felicitaciones a la persona que lo hizo y por supuesto, si salió Botada, salió Botada, ahora va a hay que apoyar y seguir todos para adelante. Eso sí, dejame en los comentarios qué te parece esta mascota. Espero que les haya gustado el video, si es así, dejá tu like y más que nada suscribite, activá la campanita, ayudame a crecer, que me ayude un montón. Espero que les haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video.